El equipo de fútbol americano Flak Dragones ha iniciado ya su pretemporada de cara a lo que será su participación en una liga organizada por la Universidad Anagua en el puerto de Veracruz. Miguel Jiménez, coach del equipo, habla al respecto. Sí, mira, tenemos Flak femenil en la categoría libre. Ellos estamos preparando a las señoritas para jugar en Veracruz, en la liga de la Universidad Cristóbal Colón. En la categoría de Flak sí hay oportunidad. Entrenamos los domingos. Como es una categoría libre, entendemos que la mayoría trabaja o estudia. Entonces entrenamos los domingos 8 de la mañana en la ciudad de los deportes, aquí a Marizada Veracruz. Hizo la invitación a todas las señoritas mayores de 18 años para que se sumen a las filas de los dragones. Iniciamos en febrero. La segunda quincena de febrero inicia la temporada. Los números de equipos son bastantes, son más de 20 equipos. Es una liga que organiza la Universidad Cristóbal Colón, como te decía. Domingos. Son domingos y la modalidad de fútbol, Flak, se juega en un campo sede. Es decir, no hay visitas. Cada domingo se viaja y cada domingo se juega en Veracruz. Cabe destacar que ellos están realizando fuertes entrenamientos, pues buscan ser protagonistas en la próxima temporada. Antonio García, RTV, Más Deportes. Más Deportes.